No quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir No quiero estar encerrado, yo me quiero divertir Yo quiero chupar, y con la noche de mar No quiero cerveza, hasta que bloque la cabeza No me faltaría, mi vida que se torna el día Con la semana, hasta las seis de la mañana Cantando con mis amigos, no voy a parar la paja Que vecina no canchela, que esta noche no se para Que lo fue la madrugada, con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando, que no acabe esta fiesta Yo quiero chupar, y con la noche de mar No quiero cerveza, hasta que bloque la cabeza No me faltaría, mi vida que se torna el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Que lo fue la madrugada, con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir bailando, que no acabe esta fiesta Yo quiero chupar, y con la noche de mar Yo quiero cerveza, hasta que bloque la cabeza No me faltaría, mi vida que se torna el día Toda la semana, toda la semana Toda la semana, hasta las seis de la mañana Que me pasen otra chela, y que cambie este ritmo Y un, dos, tres Yo quiero chupar, y con la noche de mar Yo quiero chupar, y con la noche de mar Yo quiero cerveza, hasta que bloque la cabeza No me faltaría, mi vida que se torna la cabeza No me faltaría, mi vida que se torna el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana A ver todos juntos, ¿qué lo dicen? Yo quiero chupar ¡Gracias!